Y Peñarol que va al ataque por Piquere, señores, viene al centro del medio, la agarra Nahuel Pan en el área chica, busca Nahuel Pan, y no, gol, 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 de Peñarol Ariel Nahuel Pan en un contragolpe por el sector zurdo, buena corrida de Canovio, lo buscó a Piquere, para mí había falta dentro del área del hombre de Peñarol, la dejó seguir Matonte a centro del medio y Matonte allí, me pareció que podía llegar a marcar la falta, dejó seguir, y Nahuel Pan peleó con uno, peleó con dos, peleó con tres, hasta con Fiermarín se levantó del piso, y tiró para rematar con la pierna zurda y colocarla en el poste siniestro del guardameta de Torque, 42 minutos, Torque cero, Peñarol uno, volvió una tarde, lluviosa Ariel Nahuel Pan pone adelante al carbonero. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y en Río Revuelto ganancia de goleadores, apareció Nahuel Pan, para eso lo mandó a la cancha el entrenador Aurinegro, para que callara bocas, para que pagara en el campo de juego lo que cuesta cada peso. Al club atlético Peñarol sacó ventaja en un entrevero del área y la mandó a la red Nahuel Pan en 43 del segundo tiempo, y en un partido que arde de caliente, dice que Peñarol ahora le gana uno a cero a Torque.